Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Escocia Sin Límites, soy Andrés, guía turístico en Mundo Escocia y hoy os voy a resumir los puntos a visitar más importantes de la isla de Skye. Nos dirigimos a Skye por carretera, la primera parada imprescindible antes de entrar en la isla es aquí, en el castillo de Eilendonan. Para acceder a Skye desde Gran Bretaña existen dos opciones. La primera sería usando el Skye Bridge junto al pueblo de Kiliakin. Este puente se inauguró en 1992 y permite el acceso a la isla por carretera. La otra opción sería acceder a Skye mediante un ferry desde el pueblo de Emalek hasta Armadal. Esto nos permitiría el acceso por su parte sur. Comenzamos recorriendo la parte oeste de la isla. Esligachán, las Fairy Pools o la famosa destilería de Talisker serían buenas opciones en su parte occidental. En esta ocasión me acompaña Nacho, fotógrafo profesional también residente en Escocia. Skye tiene carreteras como esta. Por ello hay ciertos lugares a los que no se puede acceder en grandes autobuses. Mi sugerencia es que si queréis visitar Skye lo hagáis en un circuito para grupos reducidos como los que encontraréis en mundoescocia.com o alquilando un coche para recorrer la isla por vuestra cuenta. El objetivo para este primer día de viaje era llegar aquí antes del anochecer, montar una tienda de campaña y amanecer en los acantilados de la parte oeste de Skye, junto al faro de Nace Point. Despertarse en plena naturaleza compensa con creces las adversidades de montar la tienda la noche anterior. Las ovejas dominan este paisaje agreste y salvaje. A lo lejos, en el horizonte, se aprecian las ébridas exteriores. El faro se inauguró el 1 de noviembre de 1909. Antiguamente el farero y su familia vivían aquí, pero desde la década de los 90, el faro se opera en remoto desde Edimburgo. Seguimos y ponemos rumbo al Valle de las Hadas. La orografía de esta zona se presta a dar un paseo bastante relajado. Skye es principalmente naturaleza. Cuando uno pasea por aquí, tiene la sensación de caminar por un decorado de dibujos animados. ¡Gracias! ¡Gracias! Aproximadamente 20 minutos en coche y llegamos a Ogg, un encantador pueblo ubicado en la ladera de una montaña junto a la costa. Este es el pueblo de Ogg, estamos en la parte occidental de Skye y es un buen sitio para parar cuando se visita Next Point Lighthouse porque en este pueblo hay restaurantes, hay baños públicos, está muy bien y además es un lugar obligatorio si se va a visitar las ébridas exteriores desde la isla de Skye porque el ferry se coge aquí. Sabéis que soy un firme defensor de probar los productos locales. Aquí encontraréis una fábrica de cerveza artesanal que por su gran calidad se ha popularizado en todas las tiendas de Escocia. Seguimos nuestro recorrido y llegamos a The Quiring, un lugar ideal para hacer rutas de senderismo inmersos en plena naturaleza. Lo que veis al fondo es la parte este de la isla. Viajamos dirección norte y seguimos hasta Kirmuir. Aquí encontramos un pequeño museo que nos muestra cómo fue la vida en Skye en el pasado. También cerca de allí está la tumba de la heroína escocesa Flora McDonnell. Flora fue un personaje de vital importancia tras la derrota Jacobita en Culoden. En la descripción del vídeo os dejo un enlace al episodio del podcast Mujeres en la Historia de Escocia donde os hablo de ella junto con Ana del canal Lovely Scotland. Y desde aquí seguiremos explorando la costa este en dirección sur. Como veis más paisajes de ensueño con acantilados de grandes contrastes con verdes y azules. Desde aquí se puede apreciar la pequeña isla de Rona entre Skye y Gran Bretaña. Otro de los puntos de interés turístico es el Old Man of Storr. Este pináculo de piedra se puede ver a kilómetros de distancia y tiene una de las rutas senderistas más bonitas de Escocia. Su ascenso se puede hacer aproximadamente en una hora y media y la recompensa es esta. Llegamos a la capital de la isla, Portri. Este es su pintoresco puerto pesquero situado en una preciosa bahía. Una buena opción en un día como este es salir a navegar con un pequeño barco pesquero. Eso sí, estos barcos están reconvertidos para hacer este tipo de excursiones en busca de vida marina. Veréis que no es muy difícil encontrar bastante oferta de este tipo de barquitos. El precio suele oscilar entre 20 y 30 libras por persona y la duración del trayecto viene a ser de unas dos horas. Es bastante común ver focas, delfines y todo tipo de aves incluyendo águilas pescadoras. Además os aseguro que recorrer la bahía es muy relajante. Portri, además de ser la capital, es la población más grande de Sky. Tiene unos 2.600 habitantes. Un tercio de la población sigue usando hoy en día el gaélico como lengua diaria. Es, junto con el inglés, el idioma oficial de la isla. En Portri existen varias opciones de alojamiento de varios tipos, de varios precios y es un lugar ideal para hacer noche y explorar la isla durante varios días. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya servido como una pequeña guía si algún día os decidís a venir hasta Sky. Si es así, os animo a que os suscribáis al canal, compartáis el vídeo y dejéis vuestro comentario. Podéis encontrar más información para visitar Escocia en la web mundoescocia.com y también en el podcast semanal Escocia Sin Límites. Os dejo con algunas de las fotografías del viaje que tomó Nacho y también deciros que en su web encontraréis otras fotos de Escocia impresionantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.